¡Hey, saludos! Hoy tenemos aquí un paquetito que desempaquetar con dos cositas, así que vamos a verlo sin más premura. Pues la verdad es que ha llegado un poco embalado de una forma un poco extraña. Vamos a ver, vamos a abrirlo como siempre. Y nos encontramos con dos cositas. Aquí tenemos esto. Esto lo vamos a dejar para más adelante, es algo que quiero explicaros, muchos sabréis lo que será, pero quiero hacer un experimento para que comprobemos unas cositas. Así que estad atentas y atentos que en unos días veremos cómo funciona esto. ¿Qué más tenemos? El móvil que vamos a analizar durante esta semana. Vamos a quitar un poco esto y vamos a ponerlo bien. Y aquí tenemos que es un smartphone que lo cogí de segunda mano. Lo voy a dejar en subasta también en mi página de BIOS, os dejaré el enlace también. Y vamos a abrirlo a ver qué tenemos. Vamos, cogemos el desempaquetador. Lo pondré en subasta, si queréis conseguirlo, pues os dejaré el enlace en la zona de descripción para que lo podáis comprar. Pero antes vamos a echarle una miradita. Y vemos que tiene una batería de 5000 miliamperios. Una auténtica barbaridad. 5000 miliamperios, vamos a ver qué duración nos da porque tiene que ser algo espectacular. Tenemos una pantalla muy grande, 6 pulgadas. Sensor de huella y tenemos que es expandible por tarjeta microSD. Vamos a ver qué nos viene. A lo mejor al ser una versión de segunda mano, pues no viene algún accesorio, pero vamos a verlo. Y aquí tenemos el terminal. Es en negro, como veis. Y la verdad es que, vamos a dejarlo aquí, se ve bastante grande. Y estoy viendo que viene con una funda. Viene con una funda. Muy bien. Muy, muy bien. Tiene un poco de rebaba. Genial. Vamos a quitar esto. Esto es plástico, no es cristal. Vamos a ver qué más tenemos. Quitamos por aquí. Y de aquí, de momento, no vemos nada más. Y tenemos, pues, libro de instrucciones. Libro de instrucciones. Esto supongo que será la garantía. Tenemos el pinchito. Y tenemos aquí el cargador, que me imagino que será de carga rápida para darle energía a esta batería tan grande. Vamos a quitar esto y ver qué nos encontramos. Vamos a ver si vemos bien de qué capacidad es. Parece que es 2 miliamperios. Y aquí tenemos el cable, que es micro USB. Sí. Pues como vemos, este smartphone, la verdad es que es un formato de 18 novenos. Vamos a retirar esto y dejar mejor esto. Y vemos que la parte de trasera, que se pega bastante a las huellas, es de plástico, no es cristal. Tenemos conector micro USB. Tenemos jack de 3,5. Muy bien. Tenemos aquí los botones, vamos a acercarnos más, de volumen. Y tenemos el botón de encendido, que es bastante rugoso. Realmente tiene un tacto bastante bueno. Y aquí tenemos lo que es la expansión. Aquí tenemos para poner la tarjeta de nano SIM y lo que es la micro SD. Y vamos ya a ponerlo en marcha. Y aquí tenemos el teléfono en marcha. Vamos a configurarlo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es configurar la huella digital. Pulsamos aquí y ponemos huella digital más pin, por ejemplo. Inicio seguro sí. Elijo un pin. Localizar el sensor. Vamos a ponerlo aquí. Lo tenemos aquí. Y me dice que nos preparemos. Y empezamos a poner el dedo. Tenemos que variar un poco la posición a la hora de ponerlo, para que lo detecte de varias formas. Y le decimos listo. Aquí tenemos los servicios de Google. Y aquí tenemos configurado el teléfono. Ahora falta poner las aplicaciones. Como vemos, tiene Android puro. La verdad es que la pantalla se ve muy bien. Para ser una 720 de 6 pulgadas. Vamos a ver. Y bueno, pues vamos a ir probando estos días el smartphone este. Y me vais diciendo que si queréis que haga alguna prueba en especial, pues me lo comentáis bajo en la zona de comentarios. Os dejo también el link, por supuesto, a eBay por si lo queréis comprar dentro de España. Bueno, pues como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle me gusta. Suscribiros acá al canal y compartirlo con vuestros amigos. Cuando os suscribáis, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. ¡Un saludo!